Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. 12 miembros de la coalición central opositora en Santa Clara realizaron la vigilia por la libertad sin destierro de los presos políticos cubanos, a pesar de un fuerte operativo para impedir que llegaran otros activistas a participar en la misma, y algunos arrestos. Los que lograron llegar desde horas tempranas de la mañana de este 11 de abril de 2012 a la vivienda de Idania Llanes Contreras, presidenta de la coalición, realizaron la oración por la libertad en la calle, un conversatorio público en la misma calle, y cantaron el himno nacional, de acuerdo a las informaciones de Llanes Contreras a Radio República. El movimiento Juan Pablo II se pronuncia desde Baracoa por la libertad del prisionero Andrés Carrión Álvarez, cubano que protestó antes de la misa oficiada por el Papa Benedicto XVI en Santiago de Cuba y que ha sido trasladado a la prisión Mar Verde de esa ciudad. Tres activistas de la resistencia en Palma Soriano permanecen aún detenidos desde el 2 de abril por realizar protestas públicas a favor de Andrés Carrión Álvarez. Miembros del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Zajaroff en la ciudad de La Habana, logran realizar la vigilia por la libertad sin destierro para los presos políticos cubanos, a pesar de que la vivienda de Sara Marta Fonseca Quevedo permaneció rodeada este miércoles para impedir la asistencia de activistas de derechos humanos. Numerosas organizaciones de la resistencia interna cubana han enviado sus condolencias al destierro en la ciudad de Miami por la desaparición física de Monseñor Agustín Román, obispo emérito de la Ermita de la Caridad, maestro de cubanos y latinoamericanos, quien dedicó su vida a enseñar el Evangelio vivo a través de la caridad. Los hijos de la cuba esclava debemos mucho a Monseñor Agustín Román, dicen algunos de los mensajes. Un día, desde el cielo, Agustín Román verá su patria como él la soñó, libre, que descanse en paz nuestro profeta Agustín Román. Estas han sido las...